...de todo corazón, esta joven carrera, esta joven agrupación que comienza, cuánta energía, cuánta fuerza, y como dijo él, bueno, con el respaldo de papá. Yo quiero un fuerte aplauso a Peña Suazo, que no solamente ha hecho su trabajo el magnífico, sino que le está aportando a la nueva generación y a la futura generación este fabuloso y extraordinario grupo, Los Hijos de Papá. ¿Qué le pareció a Bonao, Los Hijos de Papá? ¿Qué tal, Bonao? Bueno, calma, pueblo, y Villa Altagracia. Calma, juventud. Bueno, yo quiero decir que Adora celebra el 23 de julio su día. Esa es la mamá de Peña Suazo y ya estaba, desde que se inició el programa, estamos diciendo que ella iba a estar en una calle, en una avenida cualquiera, y fue localizada. Bueno, en lo que llegan aquí, en lo que ellos cogen un taxi, seguimos, y yo quiero decir que el loto, si usted quiere conocer los nuevos millonarios, que ha hecho el loto en este país desde que llegó, con 10 pesos... Amarrao, ella me tiene aficionado, amarrao, ella me tiene a loco, amarrao, ella me tiene a loco. Amarrao, ella me tiene a loco. ¡Los Hijos de Papá! ¡Ay, mamá! No me importa lo que digan de ella, de ella vivo enamorado, me importa que la critiquen, si de ella estoy aficiao. En la vida no es perfecto, cada quien tiene su defecto, yo la quiero tal como es, y de su amor yo soy preso. Ella me tiene aficiao, amarrao, ella me tiene a loco, enamorado, amarrao, ella me tiene a loco. Si me llevara de la gente, hace tiempo la había dejado, pero yo no hago caso, sigo de ella enamorado. No me importa que la critiquen, es que yo vivo por ella, es que se libre de culpa, que tira la primera piedra. Amarrao, ella me tiene aficiao, aficiao, enamorado, 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 enamorado. Ustedes son los ojos, chicos, que ella lo sabe. Coge este mambo a mí. Coge este mambo a mí. Coge este mambo a mí. Ella me tiene alocao Ella me tiene alocao